Emilio López, la pareja sentimental de mi hija, tiene ocho años maltratando a Tamara psicológica y físicamente, dándole golpe, quitándole todos bienes y torturándola porque Tamara se le murió su hija, nació y a los dos días murió. Ella entró en una depresión y comenzó a tomar, a beber y él se aprovechaba de eso y le daba pastillas, supuestamente porque ella no podía dormir, porque tenía problemas con el sueño, pero era para drogarla. Entonces ahí hicieron una, ¿cómo es que se dice? Sugregación, pero su óvulo, perdieron los cuatro óvulos de ella y ella compró un óvulo. Pero la niña, usted sabe que en este país eso no es legal. La niña salió a nombre de la venezolana que alquiló el vientre y de Emilio. Pues Emilio la extorsiona con eso de que le van a quitar la niña y así logró quitarle todos los bienes a ella, todos sus bienes, Emilio se lo quitó. Las dos oficinas, en los jardines del embajador, todo, todo, todo se lo quitó. Y antes le daba golpe, pero cada dos o tres meses. Pero ahora él le da golpe cada 20 días. De una manera, Emilio López es un monstruo, un monstruo, es una bestia. Mire, las últimas tres veces que le ha dado golpe, le dio un estallón. Tengo fotos y tengo las conversaciones de ella. Le dio un estallón que le rompió la uña del dedo grande, del pie, esa vez. Y el día antes del cumpleaños de la niña, le dio otra golpeada. Y ya el día del video que usted ve que ella llama, por primera vez llama al 911, así me dio esa herramienta a mí, porque yo no tenía cómo ayudarla. Al principio yo lo que decía, que tú eres una sinvergüenza, que tú tienes que dejar a ese tipo, porque si ese tipo te maltrata y maltrata a tu hijo, ¿por qué tú estás con él? Pero la psiquiatra me dijo a mí que Tamara está enferma, Tamara está enferma y necesita ayuda. La psiquiatra me dijo, porque yo tuve que, yo tenía un tratamiento psiquiátrico, porque yo no puedo ver mi única hija, que este tipo me la va a matar, que la va a matar, él la va a matar. Porque él le puede dar un estallón y ella caer en el filo de una mesa, de un hectáreo, hasta sin querer la puede matar, porque la estalla, mire, le rompió el celular en la cabeza. Y yo no sé cómo él degrano ese celular en la cabeza de esa muchacha. El día que ella llamó al 911, no, no, esa fue la golpea anterior a esa, que fue un día antes del cumpleaños de Caeli. Y le desintaló el WhatsApp para que no hable con nadie. Hasta en el baño la vigila, hasta en el baño. Cuando ella entra al baño, en el otro apartamento de ella había un pasillito y él se paraba en la ventana del baño, a ver si hablaba con alguien. Él vino con un tipo que se llama Severino, que es el abogado que sube a estrado. Yo creo que Emilio no es abogado o nada, porque él nunca ha subido a estrado. El que sube a estrado es uno que estudió con él. Severino se llama. Él vino con Severino y con un tipo que dice, Tamara, que es el seguridad de Emilio y la hicieron grabar. Yo tengo los audios donde ella le dice a él, no, yo no quiero grabar eso, yo no quiero grabar eso. Yo tengo todos esos audios, yo se los puedo facilitar a ustedes, donde ella le dice a él que no quería grabar eso. Y le quitan el celular. Y si él ya no le quita la clave al celular, ¿él le da golpes? Porque él es que cree, usted ve todo eso que ella escribe y después él lo borra. Y escribe cosas. A mí misma me insultaba, por eso yo no la ayudaba al principio. Porque ella, yo dije, como mi propia hija, mi única hija, me está insultando y diciéndome estas cosas. Hasta que un día ella me dijo, mami, eso no soy yo, que lo escribo, eso es Emilio. Una sola vez ella fue al Ministerio Público en el 2020, que fue cuando ella grabó un video y lo guindó, que estaban las maletas en la puerta. Esa vez ya fue en el 2020. Y esa vez yo le di mucho apoyo y ya tenían casi dos años, pero ellos hablaban, pero yo no sabía. Y dice la magistrada, porque yo fui ayer y antes de ayer a la fiscalía. Andrea Villacamacho fue mi vecina por 11 años. Yo le pedí ayuda a Andrea y le dije que si podía ser sin que los medios, sin ese aparataje de estar en los medios, si ella me pudo ayudar, entonces ella me puso una cita para el viernes. Pero cuando Tamara habló y lo hizo público y el video se hizo público, entonces Andrea me dijo, no, tienes que venir. Yo estaba en Jarabacoa. Yo en Jarabacoa no tengo internet, yo me te conecto. ¿Quién te conecto? Tengo tampoco cable. Entonces Andrea me llamó y me dijo, no, tienes que venir. La magistrada se está esperando. Ve a testigo que es mi prima, que vive con Tamara desde que Tamara nació. Cuando Tamara nació, Helen estaba al lado mío. Helen durmió en la misma cama con Tamara desde que Tamara nació, hasta que Tamara cumplió 21 años, que se fue de mi casa. Ese es como su segunda madre y ese testigo de todos los golpes que Emilio le ha dado y de todo lo que Emilio le ha hecho a Tamara. La dosis de Tamara, que la compró, ¿verdad? Él hizo que ella lo pusiera a nombre de él. Y no solamente eso, ella está obligado que tiene que pagar el préstamo porque él no tiene crédito. Yo lo emplazo a Emilio López, que me demuestre a mí que cuando él conoció a Tamara, tenía alguna propiedad que cueste 5 mil pesos, lo emplazo a él. Y se le hace un arqueo a él, a su hermana, a su sobrino que vendía dulce, el potecito de aceituna, vendía casa por casa, dulcito, y anda en un Mercedes, ven ahora. Los cuartos de Tamara lo tiene, y a su mamá, que vivía en el callejón la milagrosa de Lomina, y ahora tiene una casa que se la hizo Emilio. Yo emplazo a Emilio que me demuestre que él tenía algo que costara 5 mil pesos cuando conoció a Tamara. Duró un año tratando de conocer a Tamara. Fue un plan que hizo. Duró un año tratando de conocer a Tamara. Cuando Emilio cumplió 5 años con Tamara, después que puso la oficina a nombre de él, yo tengo una conversación donde Emilio saca a la niña de la cuna de Mese a Kaeli, y le dice, si no, me da la Infiniti, que era una jipeta que se había comprado hacía menos de un mes para los niños, para las dos hijas de él que vivían con Tamara, se compró una jipeta con tres asientos para que quepan todas los niños. Quiero la Infiniti, un millón y un apartamento. Eso está en una conversación que Tamara me llama a las dos de la mañana. Mami, mami, a mí no se va a llevar a la niña. Ese día fue que me enteré que el óvulo no era de ella, que ella compró el óvulo de Kaeli. Entonces, él, cuando cumplió 5 años y un día, le dijo, ahora quiero la mitad de todo, me corresponde la mitad de todo lo que tú tienes, porque, aunque no te hemos casado, pero Tamara se mandó corriendo para José Hopperman, y Hopperman es una estrella, es un abogado que como, yo creo que como Hopperman no hay otro abogado en este país. Hopperman me dijo, le dijo a Tamara, investigué a Emilio, Emilio es casado, y por eso Emilio en ese momento no le quitó la mitad de todo, porque Hopperman, pero ¿qué hizo Emilio? El día de las elecciones, el 20 de mayo, yo llegué a buscar a Tamara para ir a votar con ella, y ya Emilio la había convencido, y ya Emilio tenía el celular de Tamara escribiendo una cosa en contra de Hopperman, y Hopperman me llamó a mí, me dijo, mire doña, ahí está Tamara, cuando yo voy, es Emilio que tiene el celular de Tamara escribiendo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo que él, él firmó ese acuerdo con Hopperman, Hopperman lo tiene, lo que pasa es que Tamara no le ha pagado los honorarios a Hopperman, porque él la tiene en la ruina, casi al perderlo todo. Este penthouse Tamara no lo perdió, porque el papá de su hijo le pagó la deuda de un millón que Tamara debía, que debía en ese momento, porque ella tiene un préstamo por este apartamento, por este penthouse. La fuente de mi casa, él vino y trajo a su hermana a hablar con Tamara, porque Chevy García viene a buscar Tamara para llevársela para su casa, entonces yo me quedé tranquila, me quedé en mi casa, porque ella se llena a buscarla para cuidarla. Pues cuando yo, me llama la trabajadora y me dice, Emilio está ahí abajo con la hermana, para que la hermana suba, y la magistrada me llamó anoche y me dijo que si Emilio venía, que llamara al 911, porque ella quería mandar una patrulla, pero cuando llamó no había nadie. En el, otra cosa, yo pienso que el que quiere ayudar a las mujeres que tienen problemas de maltrato, tienen que, si el gobierno quiere ayudar a esas mujeres, tiene que formar una policía, educar a una policía, no mandar esos energúmenos que mandan del 911, cuando vienen, de una vez se confabulan con los maridos, con el abusador, ustedes vieron el video, esos policías que no hacen nada, le dicen a ella, pero él no tiene nada, pero no fue él que te llamó, fue ella, fue a ella que la tuvieron al ajorcar, mire, cuando él la estaba ajorcando, el día que ella llamó al 911, ella está viva, porque usted sabe que cuando usted lo está ajorcando, usted no puede retirar, ella tiraba, ella movía los pies, se le pegó una patada a Emilio en su parte íntima, y así él se priva, y ella se puede, se puede quitar, porque él la tiró en la cama y la estaba ajorcando, y ella me llamó, mami, me va a matar, me va a matar, mami, me va a matar, pero por suerte, por suerte, llamó al 911, mire, yo la he internado dos veces en Reno, yo duré cinco años pagando un extracrédito, porque los 28 días que ella duró interna, la última vez, me costó 600 mil pesos, y yo tuve que hacer préstamo, porque a mí, los chinos que trajo Danilo me quebraron, el negocio mío, yo tenía una fábrica de camisetas, los chinos me quebraron, entonces, yo tuve que durar cinco años pagando un préstamo, de que ella ha estado dos veces interna en Reno para dedicarla, pero Emilio le da pastilla, y me dice la trabajadora de ella, de Tamara, los fines de semana, que ella duró 15 días sin beber, y Emilio le trajo seis cervecitas en lata, y ella se volvió loca cuando se bebió esta cerveza, yo no sé qué es lo que tenía en esta cerveza, yo le pido al presidente, Luria Binader, que él, una dominicana, le pidió tres paquetes de café, y él no solamente se lo llevó, sino que se lo entregó personalmente, yo también quiero pedirle algo al presidente Luria Binader, que me ayude a salvar la vida de mi hija, por favor, que no me dejen que me maten mi hija, es lo único que yo tengo, por favor. La mayoría de las mujeres de los medios son víctimas de ese tipo de perfiles, yo no la voy a decalificar a ella, pero vía parte del miembro de, mire, señor presidente, sí que el señor presidente sepa, cuando se quiere dañar a una persona, que lo único que hace es trabajar, cuando se habló de interna a Tamara, el único que le ha hecho Emilio López, este que está aquí, pero le mandé hasta el teléfono del psiquiatra que la atiende a ella, para que sea él de una manera profesional, mire, yo estoy apoderando al Ministerio Público, yo no es ella ni nada de eso, porque Tamara ha sido una víctima de esa señora, esa señora ha adoptado esto para perjudicar a la niña, para perjudicar a Tamara, que ha sido víctima permanente, ahora mismo, la que tiene el teléfono de Tamara es ella, no es Tamara, porque Tamara se acostó a las cinco y pico de la mañana, mortificada, y me dijo, coño, mi amor, te quieren hacer daño, tu mamá no resiste que nosotros no estemos juntos, y ustedes dirán, ¿por qué no resiste que estemos juntos?, yo lo voy a dejar a la investigación de ustedes, que ustedes sepan cuáles eran los perfiles de pareja que ella le buscaba a Tamara, Tamara dice hasta el nota que tenemos, Emilio, la única vez que he sido útil, que he trabajado, que me ayudó hasta construir una empresa, fue ahora, yo vengo de una familia cristiana, ella entiende que saliendo a los medios a tratar de descalificarme, con eso va a ganar, yo le estoy dando, es porque me ha llamado medio país y mi familia, pero yo estoy haciendo las cosas como se deba, apoderando al Ministerio Público de todo lo que existe, porque este ciudadano que está aquí, no a Tamara, a ninguna de las madres de sus hijas, a ninguna de sus parejas, nunca la ha maltratado, lo que sucede, como hago opinión pública, adverso muchos intereses, se han apandillado para querer detratarme a mí, pero yo tranquilo, hay un amigo músico que me invita a una fiesta, la semana pasada me invita a una fiesta, y yo llego a la casa de mi oficina, que de hecho habló un disparate grandísimo de la oficina, esto es un disparate, miren, él me invita a una fiesta, y me dice, López, vamos a entrar al lugar, cuando yo llego a la casa a cambiarme de ropa, la veo a ella tomando, que ella misma lo va a decir cuando tenga la oportunidad de hablar, porque yo nunca voy a hablar mal de Tamara, porque es la madre mija, oiga, y dice, Emilio, yo quiero ir para la fiesta, yo le digo a ella, Tamara, tú estás un poco tomada, no es bueno que te vean así, ya, y dice, no, no, yo voy ahí, cuando termino de cambiarme, ella ya trata de mí cambiada, y me dice, vámoslo, yo ando siempre con unas personas, y digo, está bien, vamos para ella, cuando vamos a la fiesta, compartimos y eso, ella entendía que yo no la iba, no la quería invitar a la fiesta, porque había otras mujeres, que fueron a saludarme en ese momento, ok, chévere, cuando terminamos la fiesta, nos vamos, vamos a la casa, nos acostamos, escuchen esto, nos acostamos en todos los sentidos, y yo me duermo, a la media hora ella se levanta, dame el celular, esa rubia que estaba en la que estaba llamando, dame el celular, y yo, Tamara, ese celular es privado mío, no, dame el celular, dame el celular, y yo lo que hago, le digo, mira, yo tengo audiencia mañana, voy a recoger un par de ropa, y la otra echa en la maleta, no, tú no te vas a llevar ninguna maleta, tú no te vas a llevar esto, eso fue lo que hubo, yo le dije, ay, cuño, pues tendré que llamar al 911, no, lo voy a llamar, yo con, de hecho, miren, oiga, le voy a decir lo siguiente, no se dejen utilizar, si el, miren como dice esa señora, en el gúmena lo le dijo a los, a los miembros del 911, señores, esa gente está capacitado, si ellos ven cualquier tipo de violencia, actúan, no me hubiesen dejado libre a mil, ella, la muchacha del servicio, le dijo, don, esa persona no está bien, por esto y por esto y por esto, que no tengo que decir ahora públicamente, pero, es un hombre de trabajo, es un hombre serio, es lo que quiere ir, entonces ellos le dijeron, no, no, es que lo estamos mirando, y dice, doña, pero usted no tiene nada, ni nada de eso, no, y después ella me llama a mí, me dice, contra mí, lo pasa, yo no quería que tú te fuera, esto y esto, porque Tamara tiene un tema emocional, Tamara tiene un tema de depresión, desde que perdió su hija, bien, desde que perdió la primera hija, entonces, ella bajó y dijo, mira, hasta que yo, no te hunda moralmente, yo no te voy a dejar, porque nosotros le prohibimos la entrada, a la casa, nosotros le prohibimos acceso allá, Tamara tiene nota, Tamara tiene nota de voz de esa señora, deseándole la muerte, diciéndole todo lo que usted no se imagina, pero yo no la voy a descalificar, yo lo estoy llamando a ustedes, porque mis familiares, ocuparon por la llamada que ella hizo, ahora, otros medios que vieron la duda de ella, mejor prefirieron ni sacarla al aire, porque la vieron de manera personal, mire, algo simple, número uno, aquí tengo la prueba de que nunca, donde ella mismo en un video dice, nunca Emilio, me ha agredido, de hecho, ella dice en un video, no, como ella lo quiera poner, lo quiera presentar a usted, y le voy a decir algo también, con el aspecto económico, que es muy interesante, mire, le voy a decir lo siguiente, Tamara llegó a mi casa, sin trabajo, llegó a mi casa, con un vehículo financiado, que yo le ayudé a pagar, y a Tamara, yo quité una galería de arte, y le dije, mira, vamos a poner otra ley aquí, de hecho, yo tengo todo aquí, y eso de que dejó, el acuerdo entre Hopper, y yo, fuimos nosotros, que nos relatamos en nuestra oficina, Tamara tuvo diferencia con Hopper, porque Hopper dijo otra cosa, respecto al tema económico, que no era, pero fui yo, Tamara no tenía, Tamara le dice a usted, yo tengo aquí todas las pruebas de todo, Emilio, mire, le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente ahora mismo, para que usted entienda, el hijo mayor de Tamara, el hijo mayor de Tamara, no lo sacaron de su colegio, en la actualidad, porque yo le mandé 5 mil dólares, para que lo pagaran, y llorando me dijo, Emilio, en vez de internarme, mejor paga el colegio del niño, y va a durar 15 días sin beber, pero mire, todo eso que yo estaba diciendo, aquí yo tengo, todos los datos de la muchacha, hasta que se fue del fin de semana, me dijo Emilio, da pena que un hombre como usted, esté viviendo, con esta persona, bajo la autoridad de su mamá, de la abuela, porque ella envía, mi hija me adora, mis hijos me aman, ¿entiendes? Sí, claro, ya yo envié la mayoría de las cosas, y de hecho, estoy caminando precisamente, para la unidad, a ponerme a la disposición, porque sí, que si me hayan entendido, que si me hacen daño públicamente, me van a hundir, mire, que el presidente, no, que el presidente sepa, que hay gente que por maldad, por interés, son capaces de cualquier cosa, ahora, le mandé a José la luz, le mandé a José la luz, el teléfono del profesional, que la trata a ella, que no lo busqué yo, que no lo busqué, que se lo refirieron una persona, cuando yo no estuve con ella,